Conseguí tu nuevo Hilux ahora y disfruta de tus vacaciones arriba de un 0 kilómetro. Aprovechá el mejor precio en Cento, tomamos tu usado en parte de pago y contamos con una financiación fija y en pesos. ¿Qué estás esperando para consultar por la mejor pick-up del país al mejor precio?